El último fin de semana falleció el exministro de Energía y Minas del gobierno del expresidente Fernando Belaúndeterri Juan Inchaustegui Vargas a los 80 años de edad. Además de desempeñarse como ministro en dos periodos porque también lo hizo en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, Inchaustegui fue sanador en 1989. En el 2002 el ingeniero y líder político recibió por parte del Ministerio de Educación las palmas magisteriales por su contribución a la educación, ciencia y cultura del país. También se desempeñó como presidente de la Academia Peruana de Ingeniería y director de la Cámara Peruana de la Construcción. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció a través de las redes sociales sobre la partida de uno de los mayores representantes del partido Acción Popular. Acción Popular ha perdido a uno de sus mejores correligionarios y el Perú a un gran demócrata y político. Descansa en paz, Juan Inchaustegui. Nos dejas un gran legado de decencia política. Los restos de Inchaustegui son velados en Miraflores y este lunes será enterrado en el cementerio Jardines de la Paz, en el distrito de La Molina.